¡What, two, three! Señora, señores, soy Huachiringa Bienvenidos a la relevante número 68 68 semanas de pura información pasada de lanza ¡Comenzamos! ¿Sabes qué hora es? ¡Es la hora de gorrear! ¡Con el gorrón de los artistas! ¡What, two, three! ¡El Huachiringa es al aire! Señoras, señores, los viejitos de tercer elemento Ex músicos de tercer elemento Ya salieron con un grupo y se llaman Los Raza, la gira del fantasma Y los dos carnales que se llama Cabrones y vagos Ya se van por todos lados Cabrones y vagos van a ir al salvador Se llama arrobando gruperos, algo así Arremete contra Ernesto Barajas Dice crecer germán Señoras y señores La gente dice ya se acabó el crecer No señoras, hay que crecer para rato Grupo 360 señoras y señores Saca dueto Viene un dueto próximamente con Karol G en segundo lugar Del playlist que se llama Regional Mexicano Mix 2021 Que está haciendo Karol G en segundo lugar En el Regional Mexicano Señoras y señores Los viejitos de tercer elemento Ex músicos de tercer elemento Ya salieron con un grupo y se llaman Los Elementales Elementos Elementales Conciencia O destino Señoras y señores Mucho éxito para Felipe el Cubano Y todos los músicos que van a estar en los Elementales Éxito, bendiciones para ellos Ánimo Vayan de apoyar a los Elementales Hay una página Hay una página que se llama Arrobando Gruperos Algo así Que la maneja Tere Aguilera Tere Aguilera Arremete contra Ernesto Barajas Dice que como se pueden llamar periodistas Y están haciendo podcast Y están haciendo podcast Y esto y el otro Raza Sean felices Hagan sus cosas Por ustedes Si él es cantante Si es músico Él está platicando con músicos De músico a músico Como lo hace Regulo Como lo hacen varios El compa Bocho Ramos Ernesto Barajas Entre muchos más Señoras y señores Relájense Arrobando Gruperos No te juzgo Ernesto Barajas Tú muy bien compadre Échale ganas Vas muy bien Están levantando las vistas Ya se me está acabando mi jale Ya nadie me va a creer que los entreviste Pero no estoy hablando mal de ellos Por eso Bendiciones para todos Y que todo les vaya bien Arrobando Gruperos Relájate Ánimo Raza La gira del fantasma Y los dos carnales Que se llama Cabrones y vagos Ya se van por todos lados Cabrones y vagos Van a ir a El Salvador Colombia Ecuador Guatemala Estados Unidos España Y México Entre algunos otros países Bendiciones Al igual que los corridos tumbados Va a haber la gira mundial Una gira mundial Por aquellos países También de habla hispana Así como el fantasma Para que vean que para todos sale el sol Lo nuevo Y lo clásico Van a ser Por el mundo mundial Las cosas en lo grande Bendiciones para todos los de la música Que se recupere esto De la pandemia Que ya pase Y que puedan trabajar ustedes Y al igual nosotros Porque si ustedes están haciendo cosas Nosotros les vamos a estar informando Ánimo Bendiciones al fantasma Natanael Arran Chumil De afinarte A todo mundo A los dos carnales Bendiciones Aush Crecer Germán Señoras y señores La gente dice Ya se acabo el crecer No señoras Hay que crecer para rato Y el 16 Va a estar aquí en Tijuana En La Tóxica Para que vayan Y escuchen la música En vivo Y a todo color La Tóxica Tiene el regreso De Crecer Germán Y es lo único lugar Que va a estar ahorita Recientemente Por esto de la pandemia En La Tóxica Tiene que apartar sus lugares Porque hay pocos Pocos lugares Aquí va a aparecer La dirección Aquí va a aparecer También el fly Donde está la información Para que reserven Ánimo Crecer Germán Y me compartió Una historia ayer Estamos al tiro Contigo viejo Y pura Tóxica Aquí no hay Tóxicas En Tijuana Que mentiras Grupo 360 Señoras y señores Saca Dueto Viene un dueto Próximamente Con Me pela la verga Toda la bola De putos A la verga Me pela la verga El compi Sequiel Y Grupo 360 Pedrito Van a hacer un dueto Ya están grabando En estudio Ahí están viendo Las imágenes Para que yo no digan Ay me chico De donde saca Tanta mentira Ahí está Como quiera que sea Éxito pa Me pela la verga Ven gallitos Tres gallitos Fumaré Para sacarme La malilla Y el estrés Raza Karol G En segundo lugar Del playlist Que se llama Regional Mexicano Mix 2021 ¿Qué está haciendo Karol G En segundo lugar En el Regional Mexicano? Pues está haciendo Las cosas Bien Está haciendo Las cosas Diferente Está haciendo Las cosas Chiras Como quiera que sea Lo que no se atreven Muchos Porque Yo no voy a perder Mis raíces Los del regional Urbano Los de lo tumbado Los del trap Los del reggaetón Están haciendo Ahora Regional Mexicano Urbano Regional Mexicano Diferente Llámenlo como quieran Karol G 200 copas Saca una canción Cierreña Se podría decir Porque está con guitarra Suena un poco Tumbado La palabra Vamos a usar hoy Tumbado Karol G 200 copas Está en segundo lugar Y Don Tano del Mexicano Chale Como quiera que sea Felicidades Para Karol G Y pues Echenle ganas Del regional mexicano No se sientan que Yo no puedo traicionar A mi patria Verga Hagan dinero Hagan música Hagan cosas chidas Que les guste a ustedes Y si les gusta lo otro Está bien No lo juzgo Bendiciones para todos Raza ¿A qué grupo A qué disquera Vamos a promocionar El día de hoy? Elegante Records Elegante Records Es una disquera Que trae a varios artistas Que poco a poco Les voy a ir mostrando Uno de ellos Es mi compa Max Wizard Mi gente Recuerden que el día de mañana Se estrena El niño de la Alameda Por todas las plataformas digitales Saludos mi gente Max Wizard Es un vato que es de Guadalajara Jalisco De un ranchito por allá Compadre El niño de la Alameda Me imagino que la Alameda La de Los Ángeles La famosa No me imagino Por varias partes En Estados Unidos Hay una Alameda Pero El niño de la Alameda Se estrena mañana Para que estén pendientes Voy a dejar el link Aquí abajo de estreno Si ya lo tengo O en cuanto se estrene Lo voy a dejar aquí En la descripción Porque hoy es jueves Y mañana viernes Se estrena El niño de la Alameda Quiero que vayan Y comenten Raza Porque ya saben Que si comentan Pueden ganar gorras De No Te Juzgo Así de fácil Así de fácil Así de sencillo Manden captura En cuanto se estrene Porque se estrena mañana Hoy es jueves Se estrena el viernes El niño de la Alameda Bad Wizard Y puro elegante récord Como quiera que sea No los juzgo Saludos a mi compa Manuelón Del Villar ¡Ánimo! ¡Vámonos! Algo que ya se estrenó Algo que ya se estrenó Es Señorita Cantinera Con Polo Urias Y mis amigos Los Rieleros del Norte Que me mandan un saludo Ahí les va ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Los Rieleros del Norte Los invitamos Para que escuchen El tema más reciente De sus servidores Señorita Cantinera A dúo con mi compadre Polo Urias Ahí con nuestro amigo El Huachininga Sí No te juzgo Pues que no Claro que sí Ya saben Cómo me cotizo yo Con los nuevos Con los viejillos Sin ofender a mis compas Los Rieleros Ahí los tuvimos En entrevista En la 104.9 Donde ando de locutor La número 1 Ahí me pueden escuchar La número 1 104.9 FM En las plataformas digitales Ahí estamos Y en la radio En Tijuana 104.9 FM Ánimo raza Hasta aquí Las relevantes Ahí les bailan Sus saludos Compartan Machín este video Nos vemos El lunes El lunes Con otras relevantes Saludos Dice Saludotes Para El Japo De Ciudad Juárez El DH El del HZH Dice Cito Citosina Five Saludos Tú veis Mejía Saluda A mi compa Luis A mi compa Luis Que no les quiero decir Mucho Pero el 11 Sigan la página De Sitio Record Ahí va a haber una sorpresa Sitio Record En Instagram Va a haber una sorpresa A las 11 11 Dice José Olivera Esteban Jiménez Adán Castillo Pedro Enrique Arturo Rivera Edgar Galeno Alex Saldaña Luis Tobar Ezequiel García Delia Jiménez A la Fernanda Y al David Morán Gracias Gorrones Sigan comentando mis videos Compártanlos Porque eso ayuda a Machina El canal Yo soy el Gorron Y recuerden Ya tengo la placa aquí Se las voy a mostrar Porque lo prometido Es deuda Lo prometido es deuda Aquí la tengo Ya llegó La voy a abrir El domingo este Con una Un en vivo Que voy a hacer Para que estén pendientes El domingo Abro mi placa El domingo Va a haber música Va a haber un pastel De una placa Va a haber globos Va a haber de todo Alguno que otro invitado Por ahí Invitamos a algunos youtubers Y a unos músicos Para que vengan Y el domingo Voy a hacer una transmisión En la tardecita Como a las 2 o 3 de la tarde Para que estén pendientes En Instagram Y Facebook De Guachiringas Aquí tengo bloqueados Los en vivos Por eso no lo hago aquí Los amo Gorrones Gracias por esto De verdad Muchas gracias Los amo un chingo Hasta aquí mi reporte Joaquín Recuerden que por aquí Van a aparecer dos videos Uno viejo Uno anterior Y de este lado Vamos a aparecer El pícale aquí Para que te suscribas Yo soy el gorrón De los artistas Aquí están mis redes sociales Arriba Abajo están apareciendo Las de TJ Hat Porque TJ Hat Es para ti Juana